Hola amigos de Conexión Puebla, estamos aquí con Carlos Gatica, que nos va a platicar acerca de su nuevo sencillo y otras cosas más. Hola. ¿Cómo estás Carlos? Estoy contento, muchas gracias por venir. Feliz de presentarles mi segundo sencillo que dice Manoval La Pena. También me dice que ya está a la venta, la DAQ, muy contenta. Cuéntanos, ¿qué experiencia te dejó estar en el concierto EXA de Apenas de Puebla? La DAQ fue una experiencia muy bonita. Yo quiero agradecer a EXA en especial a Puerto la Puebla que le han dado a mi música. Por haberme invitado a ser parte del gran concierto y la DAQ la pasé muy bien. Dí a gente que me teníamos que responder a artistas que también me llevan muy bien con ellos y que la verdad la pasamos muy bien. Espero que la gente se haya divertido. Cuéntanos acerca de tu nuevo sencillo que estábamos viendo que lo filmaron en Tokio. Filmamos el video ahí en Tokio, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Y no vale la pena, es una canción que escribi junto con Mariano Kachapan y Mike Hernández. Es una canción que tiene un significado muy especial para mí, que en lo personal me gusta muchísimo. Entonces, para mí fue la verdad que un sueño de su realidad poder hacer el video y hacerlo sobre todo en Japón. Lo dirigió en un capete que aparte es alguien a quien me admiro mucho y que la verdad que me dio mucho gusto poder trabajar con él. La pasamos muy bien, lo dirigió a él y la verdad que me encantó como quedó. Y para la gente que lo quiera ver ya lo pueden checar ahí a través de los canales de videos y en YouTube también. ¿Acerca de qué trata tu canción? No vale la pena, es una canción de desamor. Es diferente a lo que te explico. Por ejemplo, es una canción de muy funcional, no vale la pena, es lo contrario. Es una canción un poquito... Es una manera de ver el desamor de una manera un poquito más positiva. Muchas veces nos cortamos las venas por alguien que ni siquiera vale la pena. Que ya se siente hasta con alguien más. Y nosotros seguimos llorando. Entonces, por eso escribí No vale la pena, ¿no? No vale la pena llorarte porque al final el que perdiste no estuvo muy llorando. Oye, cuéntanos, ¿qué se siente tener un abuelo tan talentoso como Lucho Gaticas? La verdad que para mí es un honor y es un orgullo muy grande. Mi abuelo siempre ha sido una parte muy importante de mi desarrollo como cantante y persona. Es alguien al que admiro muchísimo y que para mí llevar el apellido Gaticas significa un honor muy grande y una gran responsabilidad. Oye, ¿y a todo esto por qué no te dedicaste al fútbol? Me gusta mucho el fútbol, es una parte muy importante de mi vida. La voy de Cruz Azul, jugué fútbol durante muchos años, pero al final me gustó más la música, me llamó más la parte del apellido Gaticas, me llamó más la cantada, la composición. Y la verdad que estoy disfrutando mucho lo que estoy viviendo ahorita. Estoy empezando a cumplir mis sueños, mis metas y bueno, a echarle muchas ganas con mucha humildad y esperando que a la gente le siga gustando mi proyecto. ¿Qué experiencia te llevaste en las Olimpiadas de Pekín como cantoautor? Ah, fue algo muy bonito. La verdad que concursamos con una canción que se llamaba La Por la Gloria y el Honor, que la hice con Miguel Ángel Díaz y Miguel Arcos. Ganamos aquí en México y fuimos a competir, bueno, la canción porque a nosotros nos llevaron. Fuimos a competir en un concurso que organizó el COIL, el Comité Olímpico Internacional, y quedamos entre los cinco primeros lugares a nivel mundial. Fue una experiencia muy bonita. La verdad que fue una sorpresa porque tampoco lo esperábamos así, pero bueno, la verdad que fue un honor representar a mi país con una canción. Y la verdad que, aparte, fue una experiencia muy bonita para mí. ¡Qué padre! Oye, dinos en dónde te vas a estar presentando próximamente, tus fechas, todo. Pues mira, voy a estar ahorita teniendo el show que hice en las pasas comerciales, voy a estar en la Angelópolis a las seis de la tarde presentando un poquito de mi música. De mañana vamos a estar en Metepec, el viernes vamos a estar en Acapulco, también presentando showcase y una pequeña firma de autógrafos. Y la siguiente semana vamos a estar en Veracruz, vamos a estar en Córdoba, vamos a estar en Jalapa, vamos a estar en El Puerto. En todos estos lugares vamos a estar haciendo presentaciones en vivo, pequeños showcases para enseñar a la gente un poquito más de mí, para que me conozca un poquito más, y a mi música sobre todo. Y bueno, ojalá que la gente nos pueda acompañar porque la vamos a pasar bien. Por último, ¿nos puedes dejar tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Twitter, Facebook? Claro que sí, mi Twitter es arroba carlosgatica mx, mi Facebook es carlosgatica y mi página de internet es www.carlosgatica.mx. Bueno, ahí estamos en contacto. Es un gusto, Carlos. Hombre, al contrario, gracias a ustedes por darse tiempo de venir, gracias a la gente de Puebla por todo el cariño que le han dado mi música a mí. Les mando un beso y un abrazo con mucho cariño. Soy Carlos Gatica y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo.